Gracias, Adrián. Gracias, Adrián. Gracias, Adrián. Gracias, Adrián. Gracias, Adrián. Gracias, Adrián. Y pasamos sin más a dar la palabra a los compañeros y compañeras que agradezco, lo primero, su disposición para colaborar. Hemos identificado una serie de preguntas que nos llegan muchas veces de distintos sitios y vamos a empezar con esas, que posiblemente sean esas preguntas comunes que nos pueden arrondar todos en la cabeza cuando pensamos en cooperación, al desarrollo, en aguas, saneamiento e higiene. Para empezar, partiendo de que hoy en día hay más de 2.200 millones de personas sin acceso a servicios de aguas seguros y en torno a más de 600 millones sin acceso a una infraestructura básica de saneamiento, sabemos, por lo tanto, que hay muchos sitios en este planeta, muchos lugares en el mundo en el que una ONG de desarrollo puede colaborar para alcanzar esos cambios necesarios que queremos para que todas las personas disfruten de los derechos humanos al agua de saneamiento. Concretamente, a UNGAWA trabaja actualmente en cinco países, dos en América Latina, concretamente Guatemala y Nicaragua, y tres en África, Senegal, Mozambique y Tanzania. Y en algunos de estos países trabajamos en varias zonas simultáneamente. Pero, ¿cómo se decide dónde vamos a trabajar? Es decir, ¿qué criterios se manejan para priorizar unas zonas frente a otras cuando nos proponemos arrancar un nuevo proyecto? Perfecto. Esta pregunta se la dirigimos a Cristina Vela, que es la responsable de programas de UNGAWA en América Latina, además de tener muchísima experiencia en programas de África. Cristina, cuando quieras. Pues, muy buenas tardes a todos. La verdad que es un placer estar aquí. No me entretengo más porque tengo dos minutos. Entonces, bueno, yo a esta pregunta creo que hay que responderla con dos grandes bloques. Por un lado, lo más importante es que a la hora de seleccionar un país o una zona tenemos en cuenta criterios de vulnerabilidad. Es decir, estamos enfocados, nuestro trabajo, lo que buscamos al final es reducir desigualdades, reducir brechas en ese acceso a esos servicios básicos y el disfrute de los derechos humanos al agua y al saneamiento. Entonces, dentro de un mismo territorio o de un país, a la hora de elegir, tenemos en cuenta criterios como nivel de pobreza, nivel, por ejemplo, de desnutrición crónica, que está muy relacionado con la falta de agua a saneamiento o la calidad de agua. Tenemos en cuenta distancia, zonas que están alejadas y que pueden estar menos atendidas por lo que es la administración. Pensando un poco en esa reducción de desigualdades y en esa reducción de brechas. Sin embargo, por otro lado, también tenemos en cuenta que a la hora de elegir un territorio o unas comunidades o una zona de trabajo, que realmente tengamos capacidad de trabajar. Trabajamos en zonas, intentamos trabajar en zonas con una situación sociopolítica relativamente estable, que tengamos aliados, que los socios, que la administración pública, que las propias comunidades tengan disposición y voluntad de colaborar y de participar y al mismo tiempo que también tengamos la capacidad de conseguir la financiación para ese trabajo. Es decir, tenemos que combinar ambas cosas, los criterios de vulnerabilidad y por otro lado también la capacidad que nosotros tenemos para conseguir un impacto o conseguir trabajar en esas zonas. Muchas gracias, Cristina. Luego volvemos contigo. Una vez que tenemos claro ya dónde vamos a trabajar, hay que decidir qué estrategia vamos a tomar, qué estrategia de intervención vamos a seguir para contribuir a ese cambio que queremos que ocurra. ¿Cómo se elige esa estrategia? ¿Cómo elige ONGAU esas metodologías que vamos a utilizar? Las actividades, los tiempos, los recursos y hasta los socios con los que llevar estas acciones a cabo. En definitiva, ¿cómo se diseña y se planifica una intervención? Esta pregunta se la vamos a hacer a David Muñoz, que es el responsable de los proyectos de ONGAU en Senegal y Mozambique. David, cuando quieras. Gracias, Mar. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto ver gente, caras conocidas y otras que hacía mucho que no veíamos o que yo no veía por aquí. Así que, bueno, hasta hay unos segundos de mis dos minutos para saludar, que siempre es un placer poder tener estos espacios. ¿Cómo elegimos o cómo diseñamos las intervenciones? La verdad es que Cristina ya ha adelantado una buena parte de los criterios que se utilizan. Quizá añadir que, bueno, por un lado hay que tener en cuenta no solo la vulnerabilidad o la pertinencia y analizar bien las necesidades y cuáles son las zonas más vulnerables, sino también cuáles son las prioridades sobre todo del país y alinearnos bien con las políticas del país y también como una de la cooperación española. La cooperación española entendía no solo como la AECID, la Agencia Española de Cooperación Internacional, sino también las administraciones públicas y otros actores. Porque al final, bueno, pues no somos totalmente autónomos o independientes en nuestras acciones y dependemos lógicamente también de la financiación de otros actores y sobre todo de la administración pública española. Entonces, una vez que definimos o que decidimos dónde actuar, pues se diseñan las intervenciones sobre todo haciendo una buena identificación, ¿no? Es necesario recoger muchísima información, toda la información que haya disponible de fuentes secundarias o recogida, digamos, directamente. Es muy importante hacer pues toda una recopilación a través de entrevistas, sobre todo, ¿no? Tenemos reuniones con todos los actores clave en el país y en la zona y eso nos permite también muchas veces identificar a los socios, socios locales o los socios estratégicos. Por poner algún ejemplo, pues cuando empezamos a trabajar en Tanzania, por ejemplo, lo hicimos inicialmente de la mano o siguiendo un poco la demanda de una misión católica en aquel momento. Pero luego buscamos un socio estratégico como era WaterAid, ¿no? Que llevaba una ONG inglesa que llevaba muchos años trabajando allí y que nos, pues, puso un poco sobre la mesa, pues, cuáles eran las prioridades a partir de experiencia, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues, es fundamental contar con toda la información disponible y, si es posible, también realizar una recogida de información adicional, una línea de base, ¿no? En la zona en la que vamos a trabajar para luego poder hacer una evaluación y un monitoreo del trabajo. David, conseguir cambios en este tipo de contextos en los que trabajamos no es una tarea sencilla y hacer que esos cambios sean duraderos en el tiempo con frecuencia es casi, ¿no? El mayor reto con el que nos enfrentamos. ¿Cuáles son los ritmos, los plazos de una intervención que busca precisamente esa sostenibilidad a medio o largo plazo? Claro, todo depende, bueno, lógicamente del alcance de la intervención, ¿no? De cuál sea el planteamiento inicial o cuáles sean los objetos de la intervención. Pero hablando un poco de, bueno, la dimensión en la que, por la capacidad, como comentaba antes Cristina Vela, ¿no? La capacidad que tenemos, ¿no? Capacidad que tengamos en el país o en la zona. Por lo general trabajamos con administraciones locales, ¿no? También, lógicamente, tenemos un diálogo con la administración central, con el gobierno, pero por lo general por nuestras capacidades y por la forma que tenemos de trabajar, ¿no? Desde el enfoque de derechos y reforzando capacidades de los titulares de obligaciones, solemos trabajar con administraciones locales, que sería el equivalente a la provincia o, en todo caso, la municipalidad, ¿no? Aquí, los ayuntamientos. Y eso, pues, a través, digamos, de ese diseño, de esa intervención o de ese diálogo con esas administraciones locales, por lo general nos embarcamos en procesos que pueden llevar, pues, por lo menos 8 o 10 años, ¿no? En las zonas donde ya hemos terminado, por decirlo así, donde hemos realizado todo ese recorrido, como, por ejemplo, en el distrito de Karatú, en Tanzania, pues, hemos estado 10 años y donde podemos decir que hemos terminado, ¿no? Que hemos realizado como las distintas fases de la intervención y que pudimos también terminar y terminar bien, ¿no? Y con un reconocimiento por parte también de la administración local. Así que, fundamental, trabajar en procesos largos, plurianuales, que muchas veces pueden ser hasta de 10 años, ¿no? Para garantizar esa sostenibilidad, ese acompañamiento del trabajo que se va haciendo. Y, pues, sobre todo, hay que tener siempre en cuenta el compromiso, ¿no? A la hora de entrar en una nueva zona, el compromiso que se adquiere y que adquirimos, de garantizar la sostenibilidad del trabajo que se haga, ¿no? Y eso, pues, en una intervención de uno o dos años es muy difícil de lograr. Muchas gracias, David. En una primera aproximación al mundo de la cooperación y el desarrollo, se puede pensar que un proyecto de agua y saneamiento consiste básicamente en la construcción de sistemas de abastecimiento de agua, en clavar pozos, en levantar letrinas. Pero cuando en Ongawa decimos que estamos implementando un proyecto de agua, saneamiento e higiene, ¿en realidad qué es lo que estamos haciendo? Celia Fernández, que es vocal de la Junta Directiva, miembro de la Comisión de Políticas de Agua, cuéntanos qué es lo que estamos haciendo cuando hablamos de un proyecto de agua y saneamiento. Bueno, contesta esta pregunta que es un poco retórica, ¿eh? Porque que me lo pregunte la coordinadora de agua y saneamiento. A ver si te la sabes, Celia. Te la sabes bien. Bueno, la verdad es que yo creo que el trabajo de Ongawa en agua y saneamiento, para conseguir estos derechos al agua y al saneamiento, es un trabajo yo creo que bastante modélico en el que se ha ido avanzando. Se comenzó, por supuesto, con la construcción de infraestructuras de agua y de saneamiento, porque es un elemento tecnológico importante que, lógicamente, tiene que tener cualquier intervención. Pero, bueno, pues ha ido avanzando el tiempo y se han ido incorporando muchas otras cuestiones al trabajo. Por supuesto, la construcción de capacidades, tanto de los titulares de derechos o de las personas a las que llega el proyecto, como de titulares de obligaciones, los comités de agua potable y saneamiento, por ejemplo, que gestionan en Nicaragua el agua, pues han sido objeto de una serie de proyectos también muy interesantes en este sentido, para reforzar su labor, incluso los propios ayuntamientos que gestionan en lagos. Hay que trabajar con todos los actores. Bueno, otra cosa que se hace también es el refuerzo de la ciudadanía activa para impulsar cambios en las políticas públicas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, esto básicamente arranca de la certeza que tenemos, que no es solo una convicción, sino que es una certeza, de que trabajar desde un enfoque de derechos humanos, genera mucho más impacto. Y entonces, ¿cómo se trabaja con un enfoque de derechos humanos? Pues se trabaja de forma mucho más integral, abarcando todas estas actividades que estamos diciendo, para, en último término, intentar remover las causas que generan la pobreza. Entonces, las causas no se generan solo construyendo escuelas o solo construyendo... Esas intervenciones, así aisladas, irían solo dirigidas al efecto de la pobreza, pero no a las causas. Nosotros queremos erradicar las causas. Y como las causas son políticas, queremos apoyar en la creación y en el fomento de políticas activas que respeten los derechos. Un ejemplito que puedo poner es la campaña que se ha firmado este mismo año, Agua y saneamiento, derechos humanos básicos para la vida, que se firmó en Madrid, junto con otras 20 organizaciones, para exigir a la Comunidad de Madrid, entre otras cosas, que se garantice un mínimo vital, etc. Es decir, que es un trabajo muy amplio, que va más allá de la mera provisión de servicios. Muchas gracias, Felia. Bueno, ya hemos visto que desde este enfoque de derechos humanos esto es más complejo que los pozos y las letrinas, que además va más allá de mejorar el acceso al Agua y saneamiento y higiene, sino que debemos ocuparnos de otros aspectos que tienen mucho que ver con los derechos humanos de las personas. Volvemos a Cristina para preguntarle cuáles son estos aspectos y cómo podemos abordarlos, estos aspectos que tienen tanto que ver con la garantía de los derechos humanos al Agua y saneamiento. Bueno, pues al final desde una perspectiva del derecho humano al agua, no solamente es importante que así, hablando en claro, que haya un grifo de agua y que el agua esté saliendo y que haya acceso a ese recurso, sino que también es fundamental una serie de aspectos como transversales en el acceso al agua, pero también en la propia ejecución de los proyectos que realizamos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la participación. Es decir, no solamente es cuestión de que haya un servicio, sino que las decisiones que se toman en torno a ese servicio que permitan la participación de todos los colectivos de usuarios y usuarias en las mismas condiciones. Digo usuarios y usuarias porque en el caso de las mujeres, lamentablemente, aunque están directamente afectadas por la situación de acceso al agua, normalmente están relegadas de cualquier decisión. Con lo cual, la participación, el cómo esos sistemas se están gestionando y cuál es el sistema de participación y el nivel de transparencia y de acceso a información en torno a ese servicio, es algo que nos preocupa mucho. Y como decía Celia, por ejemplo, en el ámbito del fortalecimiento de las capacidades, es uno de los aspectos en los cuales más intentamos trabajar y que la situación mejore, no solamente por un tema de los derechos humanos, sino también por el tema de sostenibilidad. Es la manera de que los servicios realmente sean sostenibles. Y yo aquí sí que destacaría que no solamente es en cuanto a los servicios, sino también en la implementación de nuestros proyectos. Es fundamental que a lo largo de la implementación de lo que nosotros promovemos, que haya una participación de los usuarios y las usuarias. Es decir, que conozcan en qué va a consistir el proyecto, cuáles son las fases, en qué momento se van a tomar decisiones que les pueden afectar. Entonces, hablamos de participación, hablamos de acceso a la información que va a haber en torno a esos servicios, hablamos del tema de género, hablamos de rendición de cuentas. Son aspectos clave desde la óptica de los derechos humanos que miramos en torno al servicio, pero también en lo que respecta a la ejecución de nuestras propias acciones. Muchas gracias, Cristina. Nos has hablado entre esos aspectos del tema de la igualdad de género. Concretamente en este sentido, Rosa, nuestra Rosa Angélica, nuestra representante país en Nicaragua, nos ha grabado un vídeo sobre lo importante que es dar voz precisamente a aquellas personas que nunca se les escucha, concretamente en nuestro caso, las mujeres rurales, y hablar de lo que nunca se habla, aspectos que permanecen ocultos e invisibilizados, como puede ser el acceso al saneamiento o la gestión de la higiene menstrual, que afectan de una manera directa al bienestar de las mujeres y, en definitiva, al disfrute de los derechos humanos. Vamos a escuchar el testimonio de Rosa, que nos ha dejado grabado, porque precisamente ella quería estar con nosotros ahora, pero está viajando concretamente ahora de Guatemala a Nicaragua y no podía unirse a la sesión. Vamos a escucharla. Hola, soy Rosa Angélica del equipo de Nicaragua y Nicaragua, contenta de poder compartir con ustedes algunos, cómo es que trabajamos en todo el sector de agua y saneamiento en los países donde estamos. Quería compartir ahora con ustedes, como saben, en muchos de los países donde trabaja Nicaragua, los servicios de agua, la responsabilidad de garantizar esos servicios de agua recae en las comunidades rurales, pero no siempre todos los miembros de esa comunidad participan en igualdad de oportunidades en estos procesos. Son las mujeres las que principalmente quedan excluidas de los procesos de toma de decisión de cómo es que se van a manejar estos servicios. Esto es contradictorio porque son precisamente las mujeres las que más estamos usando el agua porque nos estamos encargando de las tareas del cuidado, pero estamos excluidas de esa participación en la toma de decisión. Nicaragua trabaja precisamente para dar voz a estas mujeres que quedan excluidas de estos procesos mediante una implementación de un proceso de fortalecimiento de liderazgo a través de escuelas de liderazgo, promoviendo esplazos de reflexión entre mujeres a nivel comunitario y sobre todo dándole valor y visibilizando el trabajo de las mujeres en la gestión comunitaria del agua que generalmente está invisibilizado y sobre todo que no genera ningún tipo de valor. Estamos trabajando también porque las mujeres, se escuche el trabajo de las mujeres a nivel en las comunidades y las propuestas de las mujeres para resolver toda la problemática de agua. También este trabajo con las comunidades nos ha permitido acercarnos también a las escuelas para hablar de un tema del que no se habla, que es la higiene menstrual, un tema que ha generado, que generalmente no se comunica, no se transmite a nivel de la familia y aun cuando está en las currículas escolares tampoco se comparte. Entonces con los niños, con los docentes y con las madres estamos trabajando sobre este tema de la higiene menstrual en las escuelas. Sabemos que es una tarea difícil, poco a poco vamos logrando cambios, pero vamos a estar ahí presentes siempre que podamos y que identifiquemos que hay una violación, una vulnerabilidad a los derechos de las mujeres, de los niños y las niñas. Bien, pues para completar este testimonio que nos ha dejado grabado Rosa, tenemos la suerte de contar con otra grabación, en este caso de un socio local de Ungaguac, un socio con el que trabajamos concretamente en Somotillo, en Chinandera, en Nicaragua, y es Pedro José Meza, que es de la Asociación para el Desarrollo Ecosostenible y nos comparte desde su punto de vista, como socio estratégico de Ungaguac en la zona, cómo es esta componente del trabajo que realiza Ungaguac para reducir las brechas de desigualdad de género. El trabajo de Ungaguac en relación al fortalecimiento de las mujeres participantes en las estructuras comunitarias CAP relacionadas con el derecho humano al agua ha permitido que ellas demanden que los hombres también se incorporen en los procesos de reflexión vivencial sobre cómo se construyen sus masculinidades y cómo éstas son un factor limitante para una participación igualitaria de las mujeres. El empoderamiento de la mujer en la gestión comunitaria del agua desde un enfoque de género fortalece la capacidad organizativa, técnica y de incidencia de las mujeres lideresas en los comités de agua potable CAP. Acá es donde Ungaguac promueve un proceso de sensibilización en género con mujeres de los CAP y usuarias para garantizar el acceso rural al agua potable y saneamiento como un derecho humano con involucramiento igualitario de mujeres y de hombres. Asimismo, después de realizados los procesos reflexivos vivenciales entre hombres, ellos han reconocido la importancia de ser aliados estratégicos de las mujeres en la gestión comunitaria del agua, con repercusión directa en su vida personal, familiar y comunitaria, por ende en la adopción de una masculinidad y paternidad positiva más amorosa, trastocando todos los ámbitos de la vida en favor de la igualdad de género. Reconocemos como ADE y equipo facilitador que el apoyo de Ungagua ha sido clave para contribuir con su empoderamiento. Ahora podemos ver mujeres en cargos de dirección con poder de decisión en las estructuras comunitarias y cuentan con el reconocimiento de otras mujeres y de hombres de la comunidad. Finalmente se ha potenciado su papel de lideresa en la gestión comunitaria del agua y a su vez promovida una cultura de respeto y reconocimiento de los derechos de las mujeres. Nuestra valoración es positiva en relación a estos procesos de acompañamiento, pero este cambio es un proceso gradual y requiere de un apoyo continuado y es acá donde consideramos que Ungagua debería continuar apuntando con su fortalecimiento. Nos apuntamos a esta recomendación que nos hace desde Somotillo el responsable de ADES y continuamos con otra pregunta que nos llega muy habitualmente. ¿Cómo una ONG de desarrollo española trabaja en contextos culturalmente tan diferentes al nuestro? Y más cuando lo que se propone es conseguir cambios en aspectos como el saneamiento, la higiene que están tan íntimamente relacionados con la identidad cultural de cada uno. Pues esta pregunta tan sencilla se la hacemos a Inés Ramos, que es la responsable de Ungagua de los programas en Mozambique. Hasta hace nada de Tanzania, así que conoce muy bien la realidad de otras culturas. Inés, no te veo. No, no, es porque estoy en un ordenador antiguo, que no es el ordenador que tengo y no funciona la cámara, pero vais a oír una voz de ultratumba. Me dices que es una pregunta muy sencilla y yo estaba ahí pensando, pensaba yo esta mañana, de cómo trabajamos en Ungagua y qué cosas veo yo así muy positivas, sobre todo del trabajo de Ungagua en terreno, en los cinco países que comentabas, en los que trabajamos. Me voy a quedar con las cosas positivas, no quiero estar hablando de burocracias, legalizaciones, abogados, burocracias y burocracias, permisos, registros, eso lo dejamos, eso es muy importante, pero no es así lo más relevante. Pero sí que es verdad que Ungagua, bueno, tenemos nuestras oficinas aquí en Madrid, tenemos las delegaciones en diferentes comunidades autónomas, luego tenemos nuestras cinco oficinas en terreno, en los países Senegal, Tanzania, Mozambique, Guatemala y Nicaragua. Y la verdad que a mí lo que más me gusta del trabajo de Ungagua en terreno es que trabajamos con equipo local, principalmente con equipo local, confiamos muchísimo en las capacidades y en el conocimiento del equipo local que tenemos en nuestros países, siempre apostamos por ellos, apostamos por sus capacidades, por fortalecerles, por su autonomía y también es verdad que en ocasiones es importante, sobre todo puesto que ya sabéis que muchos de las financiaciones o de los financiadores de Ungagua son internacionales o son españoles y que es verdad que a veces tenemos que contar con el papel de algún expatriado que realiza las labores de acompañamiento y de fortalecimiento de nuestro equipo local, sobre todo en esas diferencias de comunicaciones y que esto viene al hilo de estas diferencias de comunicaciones y de comprensiones de las normativas, de los requisitos de los financiadores o de los propios procedimientos que tenemos aquí y que pueden ser muy diferentes a procedimientos y a idiosincrasias y culturas diferentes de trabajo y personales, eso es muy importante. Entonces, Ungagua para mí creo que es un mero facilitador, la verdad. El equipo en sede creo que hace un muy buen trabajo de acompañamiento a los equipos en terreno que tenemos, facilitando, la verdad, no imponiendo, haciendo bastante un buen trabajo de compartir, desarrollando relaciones de confianza, de lealtad con los compañeros. Tenemos compañeros que trabajan en Tanzania hace 15 años, hace muchísimos años, eso es una buena señal, de esta relación de confianza y de lealtad que se desarrolla entre el equipo de Ungagua en sede y el Ungagua en el terreno. Algo que tenemos muy importante, por supuesto, es siempre, siempre trabajar codo con codo con las autoridades locales y con los socios locales. Eso no se nos olvida nunca y eso lo hacemos por diferentes motivos. Queremos garantizar, por ejemplo, trabajando con las autoridades locales siempre garantizamos la apropiación, la sostenibilidad de las intervenciones, un acompañamiento de estas autoridades locales a las propias actividades y acciones del trabajo de Ungagua en el terreno. Garantizamos también que ellos puedan facilitar y acompañar en la movilización de las comunidades para una correcta y una excelente participación en las actividades y todo eso que os comentaba. También trabajamos con organizaciones locales, sobre todo expertas en las materias de los programas en los que trabajamos. Por ejemplo, en Tanzania estábamos trabajando con una organización local muy fuerte a nivel nacional de género. Eso es muy importante. Siempre intentamos buscar socios con los que podamos aprender, la verdad, porque es muy importante el hecho de que... El conocimiento está allí, tanto el conocimiento técnico como el conocimiento institucional, como el conocimiento de las relaciones sociales y relaciones institucionales. El contexto cultural, los idiomas, por supuesto, eso es importantísimo. Tanto en Mozambique, ¿quién va a hablar Maponde, por ejemplo? De nosotros, pues nadie. Nuestro equipo local siempre lo habla. También trabajamos con organizaciones de base comunitarias, que son otros de nuestros socios. Eso para mí tiene un papel muy importante porque tienen un conocimiento real in situ de las comunidades y tienen la presencia en las comunidades, tanto muchísimo más que los socios locales que a veces están en las capitales y se desplazan o están en las capitales de distrito y se desplazan. Las organizaciones de base comunitaria para mí son importantísimas. Trabajamos también con universidades para la generación de conocimiento, para la generación de nuevas tecnologías, inclusión de nuevas tecnologías en nuestros proyectos. Y bueno, yo la verdad que después de... Me ha encantado, la verdad, María del Mar, que me invitarais para hablar de esto, de trabajar en contextos culturales diferentes, porque yo he tenido oportunidad de vivir en diferentes países, en Asia y en África. Bueno, en África menos, pero he tenido oportunidad de trabajar con muchos contextos culturales muy, muy diferentes. Y sí es verdad que yo a lo que he llegado a comprender es que el 40% de una buena intervención es realmente cohesionar y comprendernos mutuamente. Y ya no quería robar más tiempo de los dos minutos que me ha pasado. Diciendo cosas como estas, Inés roba el tiempo que sea. Que son súper ilustradoras. Y además, muy al hilo de lo que estabas comentando, esa relación tan importante con las autoridades locales, que al final son los responsables de que se garanticen los derechos humanos al agua de saneamiento de las comunidades. Vasco, Vasco Conte, que es nuestro representante país en Mozambique, nos ha enviado un vídeo. Creo que está también entre nosotros, pero bueno, por si acaso fallaba la conexión, por prudencia, tenemos su testimonio grabado y nos va a comentar precisamente eso. ¿Cómo trabaja un proyecto de agua, saneamiento y higiene? ¿Cómo se vincula, cómo se relaciona con las autoridades, tanto locales como nacionales? Para responsabilizarles de esa garantía de los derechos humanos. Ongagua Mozambique Ongagua Mozambique trabaja en tres ejes importantes. El primero es la promoción de la provisión de infraestructuras de agua y saneamiento a nivel comunitario y domiciliar. El segundo es la promoción de la ciudadanía activa a través del fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y de los diferentes grupos de interés. El tercero es la incidencia con las administraciones públicas para la mejoría de la gobernanza local. El primero es el trabajo de la ciudadanía activa a través de un memorándum de entendimiento que está firmado, que establece un trabajo conjunto desde el proceso de identificación, formulación e implementación de nuestras actividades. El memorándum de entendimiento orienta los servicios distritales de salud, educación e infraestructura, como los interlocutores, para el día a día del trabajo dentro del proceso de implementación. El servicio distrital de las infraestructuras es vínculo de ligación con la Dirección Provincial de las Obras Públicas y Vivendas, que pertenece a la Dirección Nacional de Agua y Saneamiento, que depende del Ministerio de las Obras Públicas y Vivendas. Estas ligaciones permiten que nuestra abordaje esté alineada con el gobierno de Mozambique en todos los niveles. Igualmente, somos miembros del Grupo de Agua y Saneamiento a nivel provincial, donde desempeñamos el papel de secretariado. A nivel nacional, pertenece a este grupo todas las organizaciones locales e internacionales que trabajan en el sector de agua y saneamiento, donde se discuten todos los documentos orientadores y también se hace incidencia para la definición de algunas leyes que orientan el sector de agua y saneamiento. Segundo eje, para potenciar la ciudadanía activa, fortalecemos las organizaciones de sociedad civil a través de procesos formativos, con destaque a los derechos humanos al agua y saneamiento, incidencia, ferramentas de gobernación, orzamiento participativo y monitorización del presupuesto. No rango del fortalecimiento de las organizaciones de sociedad civil y grupos de interés, también promovemos la creación de asociaciones y agrupamientos para poder elevar su voz de una forma conjunta. Con las tres redes comunitarias se ha creado un espacio de antena titulado a voz de las asociaciones, un programa que promove la ciudadanía activa y da voz a los ciudadanos y ciudadanas. Una iniciativa que Ongagua realizó cuando implementó el proyecto de gobernación participativa financiado por la Unión Europea. En el tercer eje, el proyecto de gobernabilidad produce un memorándum de entendimiento entre la plataforma de las organizaciones de sociedad civil y el gobierno distrital, que establece la participación de la plataforma en todo el proceso de auscultación de las comunidades para la elaboración de la planificación a nivel distrital. En todos los proyectos, Ongagua prevé un apoyo, informaciones y herramientas para la mejoría de la gobernabilidad local y participativa. Somos todos Ongagua. He visto un ejemplo de empoderamiento del equipo local, que ha hecho una presentación mejor que la que hacemos cualquiera. A ver, pasamos a otro tema que hasta ahora no hemos tocado y es que, bueno, claramente el agua y el saneamiento tienen una dimensión medioambiental fundamental y cada vez más relevante por el contexto actual de crisis climática, por la aceleración del cambio climático. Para contarnos cómo se aborda desde Ongagua esta dimensión medioambiental en los proyectos de agua y saneamiento higiene, pues tenemos a Elena del Busto, que es la responsable del proyecto de soluciones basadas en la naturaleza, desde la sede de Ongagua en Andalucía. Elena, cuando quieras. Hola, Mar. Buenas tardes. Hola a todo el mundo. ¿Se me oye bien? Perfecto. Vale. Pues a ver, es verdad que al final el abordaje de la componente ambiental en los proyectos de agua y saneamiento se hace de una manera integrada, porque el agua no la tenemos en cuenta como un recurso individual o elemento individual, sino que está conectado al resto de recursos naturales como puede ser el suelo, la masa vegetal, el bosque, eso por un lado. Por otro lado, el agua es un recurso finito y atendiendo a garantizar el acceso al agua y al saneamiento y cumplir con los criterios de disponibilidad, calidad, etcétera, pero sobre todo la sostenibilidad, porque dentro del derecho humano la sostenibilidad ambiental del recurso para poder proveer de él a las generaciones futuras y dar continuidad así al ejercicio de este derecho es fundamental. Para ello, en Ongagua trabajamos con el enfoque de cuenca, que eso permite garantizar esta sostenibilidad a lo largo del tiempo. Entonces, es verdad que los países en los que intervenimos al final están muy afectados por el cambio climático y con esta gestión integral del recurso hídrico conseguimos esa sostenibilidad que necesitamos para las generaciones futuras. Entonces, ¿cómo trabajamos en la gestión integral del recurso hídrico? Pues haciendo o promoviendo buenas prácticas productivas y de conservación de los ecosistemas con prácticas de mejora, o sea, de cuidado de las áreas de recarga, protección de las fuentes de agua y de todo el entorno. Por ejemplo, muchas veces en las áreas de recarga se utilizan prácticas de extracción de madera que al final eso lo que hace es evitar la acumulación de agua en el subsuelo y que al final la fuente, las áreas de recarga, se recarguen menos. Entonces, por ejemplo, diversificar los usos de los bosques para que no se basen solo en actividades extractivas de la madera, sino que le den otro uso productivo, no maderero, como puede ser la miel, como se ha hecho en Tanzania. Luego también, por ejemplo, en Nicaragua tenemos ahora un proyecto en el Corredor Seco, estamos trabajando en el Corredor Seco, que es una zona muy afectada también por el cambio climático y estamos mejorando la disponibilidad del agua y la calidad a través de restauración de procesos agrícolas aplicando soluciones más naturales, no tan grises, como podríamos decir. Entonces, es un poco teniendo en cuenta ese enfoque. Todo esto siempre con un fortalecimiento y una coordinación y un trabajo muy fuerte con los actores implicados, tanto campesinos, agricultores, como productores, como los comités de agua potable que se han mencionado antes y también, por supuesto, las municipalidades. Y al final, en el conjunto, se consigue esa gestión integral del recurso hídrico. Muchas gracias, Elena. Nada. Bien, pues hasta ahora hemos estado más centrados en el contenido de los proyectos, en lo que hacemos, en dónde lo hacemos, el cómo lo hacemos, pero todavía no hemos tocado o no hemos mencionado nada acerca de quién paga todo esto. ¿Cómo conseguimos los fondos para financiar estas intervenciones? Además, todos los que trabajamos en Cooperación y Desarrollo sabemos que cada financiador tiene sus propios requisitos de formulación, seguimiento, justificación. ¿Cómo accede Ongawa a estos fondos y cómo es ese seguimiento, esa relación con financiadores? Bueno, pues para abordar esta faceta de los proyectos, tenemos a tres pesos pesados de Ongawa, que son la envidia de las ONGs, porque se lo saben todo y aprovechan ahí hasta el céntimo, hasta el último céntimo del dinero que nos llega. Tenemos a Pilar Martín, que es la responsable del área económico-financiera de Ongawa en Madrid y que nos va a hablar del tema de la financiación. Luego hablaremos con el resto de los otros dos pesos pesados de Ongawa, ya os comento. Pilar, cuando quieras. Muy bien, buenas tardes y muchas gracias María del Mar, que me cuida mucho, porque me toca hablar de la parte más prosaica aquí del asunto. Entonces, es como la parte, porque no nos gusta así mucho ver, pero es una parte muy importante. Ya sabemos cómo queremos un poco intervenir, qué es lo que queremos hacer, hemos identificado nuestros proyectos. Y ahora nos toca encontrar el dinero que nos hace falta para poder desarrollar esa intervención. Nosotros en Ongawa, la mayor parte de nuestra financiación varía según los ejercicios económicos, pero aproximadamente el 80% de la financiación de nuestros proyectos es pública. El 20% restante es una financiación que proviene de aportaciones privadas. Entonces, ¿qué significa que sea el 80% de fondos públicos? Pues significa que tenemos que concurrir en régimen competitivo a las convocatorias de los distintos financiadores. Nosotros concurrimos a convocatorias tanto de administraciones, organismos internacionales, principalmente en este sentido de la Unión Europea, como las administraciones españolas. Desde la Administración del Estado, principalmente la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, como administraciones de las comunidades autónomas, como la Junta de Extremadura, la Junta de Andalucía, la de Castilla y León, la de Castilla-La Mancha, la de Madrid. Y también hay administraciones ya locales, muchos ayuntamientos, algunas diputaciones. Y así vamos bajando a todas las administraciones españolas que tienen fondos para cooperación internacional y lo sacan en régimen competitivo. ¿Qué significa que concurrimos a estas subvenciones? Significa que la Administración, generalmente una vez al año, convoca los fondos que tiene disponibles para subvencionar proyectos de cooperación y convoca a todas las organizaciones que quieren optar a esos fondos. Eso quiere decir que es una concurrencia competitiva. Las administraciones publican sus baremos, dicen qué es lo que van a tener en cuenta para valorar esos proyectos y los proyectos que obtienen mayor puntuación, pues obtienen la financiación. Os imaginaréis que la competencia es altísima. Entonces, cuando se convoca subvenciones a alguna de las administraciones, nosotros valoramos en los proyectos que tenemos que financiar en ese momento cuáles son los que mejor se ajustan a esos requisitos que está pidiendo esa Administración. Requisitos que pueden ser tanto por prioridades del sector como prioridades geográficas, no todas tienen las mismas prioridades geográficas, como también hasta incluso el tipo de gastos que van a financiar. Esto nos pasa más con administraciones que son ya más locales, básicamente locales, pues que a veces no te financian todo tipo de gastos, te financian solo unos gastos de inversión o los gastos corrientes. Entonces, todas estas cosas las tenemos que valorar y en función de eso presentamos los proyectos que tenemos, bueno, o ya iniciados que necesitan financiación o las nuevas intervenciones que queremos iniciar. Claro, lo ideal sería contar, os imaginaréis, unos fondos ya importantes apalancados para poder empezar a trabajar. En este sentido hay que señalar que solamente la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, la EFID, tiene el instrumento que llama convenio, que permite realizar una intervención a más largo plazo, cuatro o cinco años, y ya arrancar con unos fondos de mayor índole. El resto de las Administraciones generalmente convocan para proyectos de un año, dieciocho meses. Esto significa que para hacer nuestras intervenciones con el impacto que nos gusta, pues tenemos que sumar muchas subvenciones de este tipo y esto nos acarrea a una gran carga de gestión, porque luego hay que justificar, como os imaginaréis, que lo contará ahora el compañero Darío, cada uno de los euros que hemos gastado de ese dinero público, de ese dinero que es de todos. La parte privada, que hemos dicho que es más pequeña en el caso de Ongagua, es muy, muy importante para nosotros. Y ojalá fuera cada vez mayor esta parte privada. ¿Por qué? Pues porque esta parte privada, hemos dicho que las públicas están sujetas a una serie de requisitos, y no siempre nuestros proyectos cumplen todos esos requisitos. A lo mejor queremos hacer una intervención porque no entra en ninguna de esas prioridades o que conlleva gastos que no son subvencionados. Y aquí es principalmente donde las entidades privadas nos permiten atacar esa serie de proyectos. Los fondos privados de Ongagua ahora mismo provienen de las cuotas de las personas socias de Ongagua y de donaciones y aportaciones principalmente de empresas, del sector de ingeniería, que nos apoyan en muchos de estos proyectos. Bien, hacen apoyos en general a la organización o bien a programas concretos, a un país o a un proyecto en particular. Y estos fondos privados nos ayudan mucho, como he dicho, a poder cubrir determinados gastos que es muy difícil de conseguir con financiación pública. De todos los programas que tenemos, también la facilidad o dificultad de financiación es diferente, ¿no? Por ejemplo, pues Tanzania, que es un país que no es prioritario para la cooperación española, pues nos cuesta mucho encontrar fondos porque la mayoría de las administraciones, no todas, pero muchas administraciones, la mayoría están alineadas con esas prioridades de la cooperación española. Y entonces, bueno, pues nos cuesta encontrar fondos. Y esto se traduce al final en que tenemos que sumar muchísimos fondos pequeños, ¿no? Para poder hacer una intervención que tenga un poco de impacto, como nos gusta. Y bueno, yo creo que hasta aquí más o menos para que os hagáis una idea de cómo buscamos ese dinero, ¿no? Y ahora, Darío. Sí, ahora desde Tanzania nos van a contar cuál es la otra parte, ¿no?, de ese seguimiento económico que nos ha dibujado Pilar en este lado. Pues desde allí, tanto Darío García, que es el responsable del seguimiento de programas de Engaguán Tanzania, como Baltasar, que es nuestro administrador de programas, nos van a contar desde SAME, desde la región de Kilimanjaro, cómo hacemos ese seguimiento en Engaguá. Hola a todos. Desde Engaguá, Tanzania, os vamos a contar cómo llevamos a cabo el seguimiento económico y gestión financiera desde los países. Engaguá trabaja siempre con personal local que lleva a cabo esta gestión aquí en terreno. Estoy aquí con Baltasar, que es el administrador de programas de Tanzania y recolecimos todas las reformas de los profesionales de Proyecto. Y luego, hacemos los filhos y después de hacer los filhos, después de hacer los filhos, lo enviamos a España para revisar y seguir con los consejos de Proyecto. y muchos consejos de Proyecto. Muchas gracias. Efectivamente. Entonces, el siguiente paso después del registro mensual de gastos y del archivo sería volcar toda esa información a nuestro informe de seguimiento, que es una herramienta esencial para saber cómo avanzamos en la implementación de los proyectos tanto por partidas presupuestarias de los financiadores como por actividades. Esta herramienta es esencial porque es muy importante para la toma de decisiones y para saber si tenemos que hacer algún cambio en la implementación de los proyectos en terreno o si hay algo extraordinario que comunicar a los financiadores. Es muy importante indicar que todo proyecto no acaba hasta que se realiza la justificación con la entrega de informes económicos y técnicos. Toda subvención pública requiere de justificación exacta por cada una de las partidas del presupuesto. Las bases o regulaciones de las subvenciones públicas que es la mayoría con la que trabajamos en Tanzania son muy estrictas y eso a veces supone una dificultad añadida para cómo encajar la realidad del contexto de la implementación de proyectos en países en desarrollo con dichas exigencias. La parte de financiación privada es algo más flexible. Y nada, indicar que la verificación de esta documentación que nos enseñaba Baltasar se realiza mediante auditorías externas que ratifiquen que efectivamente los fondos se han utilizado según los objetivos de los proyectos y los compromisos con las administraciones. Nada, esperamos que esto os haya sido muy útil para conocer cómo trabajamos desde Ongawa en estos aspectos. Asanten y Sanak. Asanten y Sanak. Asanten y Sanak. Asanten y Sanak. Ya hemos visto que Ongawa cuenta con socios y con aliados potentes en los países pero también tiene una estructura propia como estamos viendo. Es bastante sencilla pero la tenemos en todos los países ahí en donde trabajamos. Y sobre todo un capital humano que es quizás el mayor de los valores de Ongawa a la hora de trabajar en agua, saneamiento y higiene en los diferentes países. Para hablarnos de cómo nos organizamos internamente contamos con Vicky desde Senegal concretamente desde Podor que como ha sido responsable de voluntariado cuando estaba aquí antes en su vida anterior a Senegal en la Junta Directiva pues nos lo va a contar fenomenal seguro. Adelante Vicky. Mírala está colorada colorada debe ser el actor Yo creo que es la luz que no estoy tan colorada. Bueno, hola a todos es un gustazo veros otra vez a gente del equipo a amigos voluntarios a gente que se acerca así que bueno pues muchas gracias por este espacio y que la verdad que está siendo súper interesante. Pues nada como comentaba Mar os voy a contar un poquito cómo nos organizamos en Ongawa. Pues Ongawa es una asociación y como asociación lo que tiene es una junta directiva que está formada por personas voluntarias. Entonces tiene la sede central en Madrid pero también tiene presencia en otras comunidades autónomas como comentaban antes que son Extremadura Castilla-La Mancha Castilla y León Andalucía y después estamos trabajando en países de África como Mozambique Tanzania y Senegal donde estamos ahora y después en América Latina en Nicaragua y Guatemala. En total pues somos como unos más de 50 profesionales los que estamos pues dando apoyo ese apoyo técnico y administrativo a todos los programas de desarrollo que estamos ejecutando tanto en España como en los cinco países. Y bueno gracias a ser un proyecto asociativo tenemos la suerte de contar pues con el apoyo de más de mil personas socias y de 200 personas voluntarias más o menos que al final pues es lo que comentaba Amar es uno de los pilares fundamentales de Hongagua como asociación el contar con toda esta base social pues que aporta su trabajo su experiencia su energía y sus ganas y todos para lograr el mismo objetivo que es el de poner la tecnología al servicio del desarrollo humano e intentar pues reducir las desigualdades luego desde Hongagua sí que es verdad que como le damos tanta importancia a las personas y a toda esa base social que nos rodea pues fomentamos esa participación esa reflexión espacios de encuentro como el de hoy pues porque queremos crear una ciudadanía activa que al final pues sea más crítica conozca otras realidades y conozca otras realidades entonces bueno básicamente es eso Hongagua tiene personal contratado tanto en España como en los países donde ejecuta los proyectos luego en los países ya trabaja con socios como han ido contando pues el resto de compañeros y luego pues alrededor de todo este equipo contratado pues tenemos a los socios que apoyan económicamente y también a veces con su tiempo y al personal voluntario que nos contarán más tarde cuál es su vinculación con Hongagua Pues muchas gracias Vicky por esta tan resumido lo complejo que es Hongagua a veces y lo sencillito que os lo resume Vicky fenomenal bueno y vamos a queríamos añadir un aspecto más porque pensemos que puedes resultar interesante y es responder a cómo llega Hongagua a un país nuevo decide entrar en este caso en Senegal y se planta allí y arranca un programa nuevo cuatro o cinco años vista ¿cómo es esa llegada? y para contarnos esto que mejor que la persona responsable de eso que está ahora mismo en Senegal en Dakar Ana hola bueno ahora mismo estoy en podor pero se te ve en la cara bueno pues en cuanto a Senegal es verdad que se empieza a trabajar en el 2018 con una identificación aunque en realidad es en julio del 2019 cuando realmente podemos decir que Hongagua empieza a trabajar desde terreno y en este sentido la colaboración con el socio local en nuestro caso ha sido clave tanto en el proceso de implantación como de legalización de Hongagua en Senegal ya que nos ha permitido empezar a trabajar sin tener una estructura montada y la verdad es que nos ha dado muchas facilidades en todo el papeleo al fin y al cabo cuando llegas a un país nuevo estás en manos de los socios y ellos pueden cerrarte o abrirte muchas puertas y nosotros hemos tenido la suerte de contar con el apoyo de ONG3D que Silman está por aquí en este webinar que nos ha facilitado mucho dentro de lo que cabe el proceso es verdad que con todas las complicaciones y tensiones que por supuesto hemos tenido que resolver en el camino a las que también hay que sumar las expectativas entre lo que se piensa desde sede lo que se desea desde terreno y la realidad en la que te encuentras es verdad que nosotras en Senegal hemos llegado con un convenio a EFID la herramienta que comentaba Pilar que es un proyecto de cuatro años y esto te ayuda mucho y es una base muy buena para empezar a trabajar pero por un lado tienes que lanzar el convenio las actividades contratar el equipo equipamiento oficinas con el socio local con el que estás empezando a trabajar y todavía no te conoces y por otro lado tienes todo el proceso de legalización de un Gaguas Senegal para en un futuro poder contratar tú como equipo a un Gaguas Senegal abrir tu cuenta a un Gaguas Senegal poder hacer tus compras ser reconocidos como ONG en Senegal para poder realizar proyectos entonces la legalización es clave porque al final es lo que te permite después ir configurando tu estructura tu equipo tu independencia y en este sentido o sea nosotras podemos decir que llegamos en el 2019 que somos un equipo de 16 personas de las cuales siguen contratados o sea no tenemos personal local siguen contratados por el socio local es verdad que ahora está Vicky tenemos a una voluntaria a Irene que está haciendo asistencia técnica estoy yo que todas están en este tal pero al final todavía no hemos llegado ahí y por ejemplo este mes es el primer mes que vamos a tener una cuenta del banco con Gaguas Senegal operativa entonces en definitiva se necesita mucho más tiempo energía y esfuerzo para la legalización implantación y puesta en marcha de la estructura del que se prevé y es muy importante la flexibilidad y sobre todo que aunque tradicionalmente se trabaja de una manera concreta en el resto de países entender que aquí en Senegal se está empezando un proceso que estamos en un proceso de transición hasta que se consigue poner todo en marcha y por tanto la capacidad de adaptación es clave en ese sentido en cuanto a toda la parte más de conocimiento de contexto a nivel técnico creación de red pues claro es muy importante todas las reuniones con las administraciones locales administraciones regionales nacionales otras ONGs del sector y empezar a formar parte de plataformas como en nuestro caso por ejemplo la COSTEAS que es la plataforma de ONGs de Agua y Señamiento la PEFONG que es la plataforma de ONGs europeas etcétera y luego por último hay un aspecto que para mí es el más difícil que es cómo transmitir el espíritu ONGAUA a un equipo que realmente no es ONGAUA que trabaja en proyectos ONGAUA como si fuera ONGAUA entonces en este sentido implica claro implica un seguimiento muy cercano extra que se suma a todo el proceso anterior y ya como también para finalizar en este sentido me gustaría agradecer que contamos con un equipo de voluntarios con un grupo de personas voluntarias que actualmente son 10 personas que aquí por ejemplo estoy viendo ahora Javier pero seguro que hay otras personas aquí que nos apoyan desde sede y que también forma parte de lo que contaba Vicky de ese sentido de ser asociación Muchas gracias Ana precisamente íbamos a la sesión de hoy de las entrevistas estas que se estamos haciendo terminaba con la joya de la corona de ONGAUA que son sus grupos de voluntarios y voluntarias que hacen realmente posible estas intervenciones y para hablar de estos grupos que mejor que dos de sus miembros tenemos entre nosotros a Natalia del grupo de gestión de higiene menstrual y a Nicolás que no la he visto pero seguro que anda por aquí también del grupo de calidad del agua y bueno hay muchos grupos en ONGAUA no los tengo contados pero bueno hay desde la gestión de la información tenemos el salario comunitario tenemos políticas de agua pero yo creo que que mejor que dos miembros de estos grupos para que nos cuenten cómo son su trabajo del día a día o de la semana en semana ahora nos van a contar sus dinámicas cómo interaccionan con los programas pues eso Natalia Nicolás hola buenas tardes gracias pues sí yo soy Nicolás Martínez y entré con Oción GAUA el año pasado o sea llevo relativamente poco tiempo y lo hice a través de un amigo me inicié mediante el programa de Global Challenge que es la parte universitaria un bueno un desafío universitario y una vez acabo este programa me incorporé al grupo de calidad del agua en Nicaragua porque era el que mejor se alineaba con mis intereses y pensaba que podía aportar más y lo hice a través de una entrevista un proceso de selección al que bueno fue muy muy fluido actualmente me encuentro trabajando en el grupo en un análisis de la ley de agua en Nicaragua y aunque no nos conocemos en persona porque trabajo bueno yo no les conozco en persona todavía porque estamos trabajando en remoto creo que estamos siendo capaces de sacar trabajo muy valioso y lo hacemos mediante reuniones mensuales en las que vamos nos ponemos de acuerdo en qué temas tratar y cómo orientarlos entre todos además me gustaría poner en valor que hay no solo existen estos espacios sino que además hay otros espacios de encuentro como son los clubes de lectura que te permiten conocer aún más gente y sus perspectivas Natalia te toca Sí pues bueno hola a todas y a todos y gracias también por invitarnos sobre todo yo lo que quería recalcar era eso que siendo voluntaria como soy aquí en Nicaragua recibo y percibo la importancia que le dais a las personas voluntarias que eso se ve en que nos invitéis a actos como a este y quería también agradecerlo y bueno yo me pasa un poco como Nicolás llevo en el grupo de voluntariado de higiene menstrual pocos meses empecé en septiembre entonces como estábamos en momento pandemia pues todavía no he conocido en persona bueno a Esther sí que me hizo la entrevista pero ya luego el voluntariado en sí que nos reunimos una vez al mes tenemos reuniones mensuales tuve la oportunidad de conocer a Esther y todas las demás estas reuniones han sido de manera virtual y siguen siendo y en estas reuniones lo que hacemos es planificar el trabajo que cada una de nosotras vamos a hacer en ese mes y lo que creo que está muy bien también y que me gusta de cómo funciona es que en esta reunión nos ponemos de acuerdo de las tareas que hay que hacer quién se encarga de cada tarea también en función de intereses personales de quién puede aportar más en cada una de las cosas creo que eso se tiene en cuenta y también es de valorar y qué más y luego bueno antes sé que también cuando lo hacían de manera presencial pues después estaban muy bien las cañas que mis compañeras me comentan siempre que echan en falta y eso es lo que también me apetece porque en virtual nos da la oportunidad de continuar pero sí es cierto que me apetecería comenzar ya de manera presencial y luego también una cosa muy positiva de la manera de trabajar es que al inicio de estas reuniones mensuales que os comento siempre Inés y Esther nos cuentan cómo está la situación en terreno el proyecto de higiene menstrual en el que yo estoy es en Tanzania el de Tanzania y nos cuentan nos ponen en un contexto nos pasan nos dan la información y a mí personalmente eso me ayuda mucho a situarme y que no sea simplemente un voluntariado ejecutor de tienes que hacer esto sino que un voluntariado en el que te quieren transmitir la información y hacer sentir y ser parte del equipo y eso es todo muchas gracias muchas gracias tiene truco eso de que os hacemos sentir bien y es que yo creo que la gran mayoría de los que hemos hablado hasta ahora que he contado 12 personas hemos sido voluntarios y voluntarias de Hongau así que tiene trampa tiene truco bueno Adrián si quieres dar paso en primer lugar quería agradecer a todas las personas que habéis participado por vuestras magníficas intervenciones y ahora vamos a comenzar el segundo bloque de preguntas y respuestas deciros que para poder pedir para poder hacerlo podéis abajo pinchando en la pestaña de participantes levantar la mano para tener el turno de palabra y cuando os daremos paso para que podáis hacer la pregunta a la persona que corresponde pero en primer lugar vamos a empezar con las preguntas que habéis ido dejando en el primer bloque para lanzarlas a alguna de las personas que habéis intervenido en la sesión y después de estas preguntas iré dando paso a las personas que solicitéis levantar la mano para hacer vuestra propia pregunta así que dicho esto empezamos empezamos ya Mar bien pues hay una primera pregunta que nos pregunta Mariano si es Ongawa quien decide dónde trabajar o lo marca el financiador estábamos a dirigirse a la David ¿te importa contestarnos? ¿a qué punto es el financiador el que decide o es Ongawa el que dice aquí vamos? Cristina que se ha tenido que ir ya me ha dicho que me delegaba esa pregunta bueno gracias Mariano por la pregunta yo creo que Pilar lo explica muy bien cuando hablaba de la complejidad que supone la financiación y luego la justificación de las intervenciones de Ongawa no hay una respuesta digamos unívoca no es ni Ongawa ni el financiador quien marca las prioridades o quien decide o más bien diría de Ongawa pero lógicamente teniendo en cuenta las prioridades de los financiadores no podríamos trabajar en un PIS donde no haya apoyo de ninguna administración pública española porque eso nos obligaría a trabajar solo con fondos propios y como he explicado antes Pilar esos fondos son limitados más limitados mucho más limitados de lo que nos gustaría y no tenemos tanta independencia o autonomía como para poder hacer eso pero dentro de ese contexto de esos límites sí que obviamente Ongawa quien define las intervenciones y quien elige por decirlo así o quien busca la financiación entonces de una manera más práctica digamos pues una vez que contamos con una intervención o que hemos decidido o elegido una intervención una zona y la hemos diseñado lo que hacemos es buscar o planificar dentro de en el calendario de convocatorias o de financiadores aquella que se ajuste mejor a lo que necesitamos en cuanto a requisitos prioridades etcétera y concurrir de manera competitiva como explicaba antes Pilar para intentar conseguir entonces bueno espero con eso Mariano haber respondido a tu inquietud De hecho para añadir un tema nosotros estuvimos trabajando en Perú durante muchísimos años y cuando decidimos ya no trabajar más en Perú porque bueno había pasado a ser un país de renta media y pensábamos que nuestro aporte podía ser tener más impacto en otras en otras zonas analizamos en qué países podíamos trabajar y pensamos que una opción interesante podía ser Guatemala o Senegal entonces presentamos a financiación intervenciones identificamos intervenciones en ambos países y lo presentamos a los financiadores esperando que alguno de los dos nos diera los fondos bueno pues nos dieron los dos por eso abrimos Guatemala y Senegal al mismo tiempo el cierre de Perú nos llevó a a trabajar en paralelo en estos dos cuando nosotros esa jugada no era lo que estábamos pensando pensábamos cambiar el trabajo en Perú por otro país pero bueno surgió así y bueno yo creo que muy acertadamente y estamos ahí haciendo un poco de equilibrios con cinco países pero ahí están bueno tenemos una pregunta que yo estoy leyendo me parece muy complicada pero súper interesante y es ¿cómo trabaja Ongawa el enfoque de derechos en los países concretamente comentan en Nicaragua donde los derechos humanos se violan de forma gratuita consciente y voluntariamente yo no sé si alguno de mis compañeros quiere lanzarse pero vamos si no digo yo un par de cositas esta es la ¿alguien? ¿han levantado la mano? ¿algún voluntario? ¿voluntaria? bien yo rápidamente me hubiera gustado que estuviera aquí Cristina pero creo que se ha tenido que ir nos dijo que hasta las 8 y imposible más entonces bueno pues trabajar en derechos humanos en un contexto político como y social como el actual en Nicaragua es muy complicado y de hecho nuestro equipo local siempre bueno pues nos lo está planteando ¿no? hasta dónde llegamos y cuáles son nuestros límites pero pasan dos cosas una que Ongawa trabaja a varios niveles trabajamos en el nivel muy local y en el nivel muy local lo que trabajamos es con la municipalidad local con las asociaciones locales y estamos trabajando para dar voz a las mujeres y los hombres de los comités de agua y nuestro nuestro trabajo es completamente en agua saneamiento y higiene y ahí contamos con el respaldo de las comunidades y las municipalidades que quieren ese agua y ese saneamiento entonces bueno en ese ambiente en ese ámbito más local lo tenemos más fácil ¿no? tenemos nuestros debates y reflexiones con la municipalidad a veces no pueden hacer todo lo que les gustaría o asumir toda la responsabilidad que les gustaría porque viene desde Managua las directrices más importantes pero vamos avanzando el problema está en lo nacional ¿no? Ongawa en casi todos los países tiene una presencia al nivel nacional para la mejora de las políticas públicas ¿no? esto es lo que realmente se complica ¿y cómo lo trabajamos? bueno pues de la mano aprovechando los espacios que se abren que pone el gobierno para trabajar con otros actores ¿no? por ejemplo en Nicaragua estamos trabajando en la RASNIP la RASNIP es la red de agua y saneamiento de Nicaragua y ahí llevamos concretamente los temas de saneamiento los llevamos desde Ongawa y es un espacio en el que se trabaja con el gobierno con las responsables de áreas de salud e infraestructuras etcétera y con donantes ¿no? los donantes que aún quedan en Nicaragua y bueno ahí poco a poco se va intentando ¿no? sobre todo por ejemplo con este tema del COVID sí que ha sido un espacio en el que se han tratado los temas de agua y saneamiento pensando en que podía ser una barrera ¿no? para el tema del COVID y bueno igual que este espacio en Nicaragua hay otros que comentaba antes vasco el gas el grupo de agua y saneamiento en Mozambique tenemos otras redes en el posteas nos hablaban en Senegal es decir intentamos utilizar esos espacios en los que hay otros actores para entre todos trabajar y llevar este tema este enfoque de derechos a los temas de agua y saneamiento las planificaciones y a las decisiones que se toman a ese nivel más preguntas el enfoque de cuenca si realmente nuestros proyectos se limitan están un poco limitados por utilizar únicamente el enfoque de cuenta y no algo más global en un mundo como el actual y no tenemos en cuenta otros elementos como comercio internacional de agua virtual o otros enfoques especialmente más trascendentes Alberto te animas a contestar tú que estás de moderador pero a lo mejor ahí te te apetecía participar bueno a ver simplemente yo creo que este es un tema que bueno pues que es complicado yo creo que para empezar hay que tener en cuenta que los mecanismos de intervención en los países dependen mucho de cada uno de los contextos entonces claro sí que es verdad que un país como España pues a lo mejor puede tener pues un mayor recorrido y un mayor acercamiento a mecanismos innovadores o mecanismos más avanzados quizás pero yo creo que desde los países donde trabajamos tenemos que ir dando pasos adaptados a las circunstancias de los países correspondientes entonces yo creo que eso es lo que nos hace ir avanzando e ir consiguiendo resultados pero claro no podemos empezar por quizás por unas formas de digamos o por unos enfoques que quizás son de los más avanzados en algunas zonas o algunos países pero que quizás en otros no los podemos llevar a cabo yo creo que las cuestiones ambientales pues bueno es verdad que países o zonas o regiones como la Unión Europea pues son bastante avanzadas tanto a nivel legislativo como a nivel de proyectos de intervenciones pero quizás otras zonas pues todavía requieren de tiempo para avanzar entonces bueno yo creo que hay que ir dando pasos además cuando hablamos de gestión de cuenca realmente estamos hablando de gestión de micro cuenca ¿verdad Elena? estamos hablando de una zona en la que podemos trabajar bastante acotada claro claro es micro cuenca realmente es una micro cuenca claro David nos puede contar la iniciativa que tuvimos en Tanzania trabajando con el tema de bosques es un espacio natural para que tengas una idea de la dimensión de lo que podemos estar trabajando como una unidad hídrica pero no estamos hablando de realmente cuencas a ese nivel más macro claro hay como recuerdas la frase que decía bueno un colega de una organización Tanzania casi Lila un experto en el sector del agua es un experto en el sector del agua él hablaba cuando hablábamos de la gestión integral de recursos hídricos él decía que se conformaba con que hubiera una gestión de recursos hídricos en Tanzania que lo de integral ya era para nota entonces bueno como comentaba antes en el planteamiento de nuestras intervenciones lo que hacemos es ver el alcance que pueden tener para poder conseguir un impacto teniendo en cuenta nuestras capacidades en ese sentido pues cuando planchicamos una intervención con enfoque de cuenca en Tanzania pues lo que hicimos fue ver aquellas zonas en las que queremos trabajar porque tenía una especial vulnerabilidad cuál era el alcance que podíamos tener donde podíamos tener un impacto y elegíamos una en ese caso elegimos una micro cuenca o varias micro cuencas en el primer programa financiado por la Unión Europea eran dos y a partir de ahí pues bueno fuimos digamos articulando una intervención un poco más compleja combinando esa gestión integral de recursos hídricos con la gestión de recursos naturales como comentaba Elena de bosque agua y suelo de esos tres recursos naturales donde confluían de alguna manera todos en la gestión y la conservación del recurso hídrico Muchas gracias en el chat no leo más preguntas pero a lo mejor tenéis alguna Mariano ha levantado la mano para pedir paso así que adelante Mariano La he levantado y la he bajado alrededor del tema del que estábamos hablando no es una pregunta nueva yo no sé si tiene mucho interés seguir profundizando en eso lo que intentaba plantear no es tanto el sitio complejo o el sitio sencillo yo creo que es que lo que ha cambiado ha sido el mundo no es que la microcubica o la macrocubica que sean los países más desarrollados o menos desarrollados ya hace mucho tiempo cuando la historia de la obligación del Fondo Monetario Internacional para financiar todas las historias se condicionaba en Malí por ejemplo a producir algodón esa historia implica el uso de recursos implica el comercio de recursos y eso implica trasvases de agua virtual entonces lo que yo creo que está pasando y me ha sorprendido la intervención de Elena cuando ha dicho algo parecido probablemente lo he entendido yo mal pero algo parecido a que como es natural es el enfoque de cuenca creo que el punto de partida el de partida no digo el de llegada puede ser un poco más global en el sentido de que el agua se mueve es un problema que está pasando en todos los sitios o sea no en España pero que es un problema que desde mi punto de vista al menos está generando más desigualdad de la que había simplemente por ignorar la historia del comercio virtual de agua pero vamos yo ahí lo dejo ha sido una sorpresa y yo creo que tampoco es cuestión de darle más vueltas a eso pues continuamos con otra pregunta que nos llega ahora y así vais pensando yo creo que nos da para un par de días más nos preguntan sobre la incertidumbre de la financiación pública bueno llevamos así ya desde la anterior crisis pero es verdad que ahora no tiene esta incertidumbre crece bastante nos preguntan cómo se gestiona esa discontinuidad o falta de garantía económica para proyectos a largo plazo o incluso la paralización de ciertas actividades previstas esta tiene el nombre de Pilar a ver si nos puedes dar un poquito de cómo hacemos esos sí pues es verdad que pues desde la crisis grande de 2009 que parece que hace muchísimo pero que que ahí sigue con todos sus efectos pues estas opciones que teníamos como decíamos ideales de conseguir una financiación grande que nos ayude a iniciar un trabajo a continuar un trabajo en una zona pues han disminuido de manera drástica entonces esto ¿a qué nos lleva? pues a tener un poco que diseñar muy bien cómo vamos atacando las distintas fases de la intervención que queremos hacer por ejemplo en el caso de Mozambique donde estuvimos trabajando durante mucho tiempo con un convenio muy grande en la zona de Cabo Delgado y con muchísima financiación pues radicalmente eso decreció nos movimos a otra zona y ahí pues los compañeros han ido identificando dentro del mismo distrito de Manisa por distintas zonas donde ir entrando con una capacidad que a nosotros nos permita tener una relativa seguridad nosotros no tenemos no podemos saber cuántos fondos 100% nos van a dar pero es cierto pues que ya tenemos experiencia de muchos años concurriendo a subvenciones presentamos muchísimas formulaciones ¿verdad? muchísimas o sea no os imagináis todo ¿no? y entonces bueno pues más o menos vamos manteniendo desde ese año el nivel de ingresos pero es verdad que esto lo que nos hace es tener un poco que diseñar muy bien esas intervenciones ¿no? para no asumir riesgos porque nosotros no tenemos capacidad de asumir ningún riesgo importante no nos podemos meter económico económico eso no nos podemos meter a hacer algo pues que no tengamos una cierta claridad ¿no? de cómo lo vamos a financiar aún así a veces hemos ido un poquito con el agua al cuello ¿no? porque bueno pues un hecho es que la mayoría de las financiaciones no son del 100% del proyecto ¿no? las administraciones te financian una parte ¿no? de ese proyecto tú tienes que ir completando los otros fondos ¿no? entonces es verdad que es más difícil de diseñar intervenciones muy grandes pero también es verdad que los compañeros ¿no? que identifican y que están allí en el terreno saben tienen mucho arte para hacer esto ¿no? de ir parcelando ¿no? o ir atacando las intervenciones conforme vamos adquiriendo financiación conforme vamos optando a financiación ¿vale? pero es verdad que no empezamos nada grande si no tenemos pues una subvención ya de cierta envergadura no como las antiguas de 5 millones ¿no? que aunque no lo creáis existían ahora no pero bueno si 300.000 euros 300 y pico mil un convenio como el de Senegal pues fenomenal ¿no? pero bueno no sé si he contestado bien a la pregunta que es difícil sí hay un último tema que me gustaría abordar si no incluís ninguna pregunta más pues lo lanzo ¿no? el tema de la innovación mucha gente piensa en Hongagua como una ONG innovadora ¿no? en temas de de agua, sanamiento y higiene y me gustaría ver desde vuestro punto de vista en terreno a qué ¿no? ¿cómo pensáis? ¿cómo tenéis en la cabeza ese tema de la innovación? vosotros que estáis ahí en la punta de lanza ¿no? en terreno ¿a qué os suena esto de la innovación? y realmente Hongagua podéis considerarla como una ONG innovadora ¿innovadora en qué? ¿en tecnología? ¿en procesos? yo se la guardaría bueno a Ana a ver si sigue por ahí y a lo mejor a Inés también Ana venga un regalito último que ya estabas esto es una pregunta trampa ¿qué va? ¿qué va? no sé si Inés quiere empezar que ya le he dado la palabra a Ana está en terreno terrenísimo a ver la verdad es que es muy complicado es verdad que bueno nosotros también es que acabamos de aterrizar pero es verdad que muchas o sea como que no lo que he comentado antes no tenemos un equipo local lo implementamos directamente todavía entonces eso hace que todo sea creo que más complejo pero es verdad que la innovación puede ser de muchas maneras la menos visible normalmente es todo lo que que yo creo que es la que tiene más impacto es todo aquello que toca la parte más de gestión todo lo intangible la parte más de gestión de cómo tú te aproximas a las comunidades cómo planteas la realización de las actividades cómo el enfoque la metodología o la estrategia creo que eso es una como una seña de identidad que sí se puede decir que tiene como ciertos puntos innovadores pero es muy difícil que tú eso lo puedas vender es muy complejo venderlo como innovador porque la idea que se tiene como innovador está también muy llegada como tecnología innovadora y en realidad la tecnología aquí no es lo que marca la diferencia la tecnología ya existe normalmente todo el problema está más en la gestión la gobernanza cómo se utiliza esa tecnología cómo se apropia cómo se adapta al contexto a la población en la que estás trabajando todo eso que es como todo lo intangible para mí es lo que hace que un proyecto o que una organización sea de una manera o de otra y que es todo ese proceso innovador que es muy difícil también después de valorar y de sistematizar y de contar incluso no sé si he respondido a tu pregunta si hay alguien que añadir perfectamente Ana Inés ¿añades algo? es pregunta trampa para mí no lo único que me ha surgido ahora me acordaba una vez en una reunión en un ministerio de agricultura aquí en España pero esto no tiene nada que ver ni con el agua ni con el saneamiento sino que estaba más ligada a proyectos de agricultura que yo gestionaba en otros países y les contaba así un poco las técnicas que utilizábamos en el sudeste asiático y claro para ellos eran muy rudimentarias y despreciaban muchísimo el trabajo que hacíamos de inclusión de técnicas de cultivo de arroz mejoradas bueno yo que sé cultivos hortícolas y para ellos era todo como una vuelta atrás y ellos querían ver un granero que yo siempre es que si no mencionaba el granero no descansaba ellos querían ver un súper granero o algo una industria que te mueres algunas máquinas ahí no sé escarilladoras ellos estaban enloquecidos por ver tractores a tope el típico Yonder que tenemos aquí entonces a mí me pareció muy ofensivo la verdad y es lo único que me ha venido a la mente cuando he pensado en la innovación la innovación es adaptarse a lo que contaba Ana es adaptarse a lo adecuado en el país en el contexto en el que estamos yo creo que esa es la verdadera innovación y es sobre todo y bueno el tema de la agricultura que estamos volviendo que se lleva el volver a una agricultura ecológica pues me parece ridículo simplemente era eso no tenía nada que aportar más que justo me ha venido esta idea de este recuerdo de cómo somos tan catetos a veces de pensar que la innovación es verdaderamente una maquinita y ya está muchas gracias por estas reflexiones alguien quiere aprovechar el último minuto para alguna cosa de todas formas si después de esto os han surgido reflexiones tenéis alguna duda que os apetezca o por lo que sea no se os ocurrió en ese momento o por lo que sea no habéis querido sabéis dónde estamos sabéis que podéis hacernos llegar un correo electrónico y bueno nosotros nos lo repartimos y os contestamos rápidamente cualquier cosa por favor no os quedéis ahí con la duda Adrián nada comentar que si la dirección de email sería formación arroba ungagua punto or que creo que va a poner Alberto ahora en el chat para que la podáis apuntar pues si queréis preguntar algo más fuera de la sesión o ampliar sobre algún tema se la trasladamos como ha dicho María del Mar y como despedida de la sesión pues me gustaría agradecer otra vez a todas las personas de nuevo su participación y asistencia al equipo y gente de Ungagua y en especial a las personas que habéis participado hoy desde el terreno y sobre todo a las personas que habéis preguntado que os habéis involucrado en esta sesión y que nos habéis ayudado a hacer llegar a todas las personas asistentes más información sobre cómo trabaja Ungagua en agua saneamiento y higiene y nada muchas gracias de verdad y nos vemos en la próxima un abrazo a todas un abrazo un abrazo chao chao